Hola, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Luis Rojas. Soy el preventa de HP Aruba en Ingram Micro. Agradecemos su presencia el día de hoy y esperamos que todo se encuentre bien. Sean todos bienvenidos a este webinar organizado que se enmarca dentro del programa YoSrad IT y que en esta ocasión tiene como objetivo entregar la información sobre la solución de ClearPass HP Aruba. Durante el desarrollo de este webinar iremos realizando algunas preguntas como sondeo de los diferentes temas entregados y al final realizaremos un test de conocimiento utilizando la aplicación Kahoot y para que en el resulte ganador tenemos un regalo consistente en un voucher para rendir certificación de Aruba. Así que los invitamos a estar atentos a los sondeos. Recordarles además que al fin de la sesión estará disponible de forma automática la opción para responder la encuesta que les hará acreedores de su certificado de participación de este YoSrad IT. Presentarles el team de HP en Ingram Micro que está compuesto por ingenieros y arquitectos que les pueden ayudar en las diferentes oportunidades que ustedes vayan detectando. En todas las líneas de negocio de HP están cubiertas tanto almacenamiento, cómputo y convergencia por Rodrigo y Michel y José Ignacio. Hasbox, Road Manager del Servicio de HP y Felipe Astorga, su ejecutivo de venta. Para todos los requerimientos de capacitaciones y servicios de Pointnex de HP y Aruba está la cinta Claudia Castañeda como especialista. Ángela Suárez, que es nuestro soporte en toda la operación para todo lo que es el proceso de orden de compra. Y todo el equipo liderado por la Business Manager Ligna Romposo. Dentro de este equipo están todos los encargados de Alina Chipiaruba, que dentro de ellos tenemos a Nelson Padilla, Alfonso Caristo y Ekelej Alvaro Rojas. Que en esta sesión están presentes para poder ir asistiendo y respondiendo a cualquier duda que ustedes puedan tener, las cuales las pueden enviar directamente vía la opción de preguntas que tienen en su pantalla, en el panel. No es nada nuevo que en el mercado, cierto, está muy sensible ante el tema de la ciberseguridad. Hoy de los 80% de los ataques son internos, de los denominados insiders, y por lo tanto se realizan con credenciales válidas dentro de la red. El periodo de gestación de un ataque es variable. En ningún caso son inmediatos. Al momento en que ingresa un elemento malicioso a la red. La exploración y el movimiento lateral que realiza el software malicioso sembrado en la red puede durar meses antes de que finalmente se concrete el ataque. Por otra parte, la vulnerabilidad presente en los dispositivos de IoT son cada vez más comunes y sin duda hay un gran dolor de cabeza para los encargados de seguridad de la empresa. Aproximadamente el 84% de los que han implementado IoT dentro de su empresa han sufrido algún tipo de, o han sido víctimas de algún tipo de ataque. El protegerse de estas amenazas cibernéticas requiere una estrategia de seguridad con múltiples capas que incluye la capacidad de detectar y de combatir amenazas que hayan evadido aquellas soluciones tradicionales de reglas y basadas en firma. ¿Cómo está Chile? ¿Qué ha pasado en Chile este último tiempo? Durante el año 2019 algunos eventos que hemos tenido en Chile y que no son menores, destacando algunos como son el saqueo carabinero, filtración de datos del ejército y de 41.000 tarjetas de débito y de crédito. Ahora, no tan solo las empresas grandes son las que se han sido víctimas de estos ataques. Sin duda, las pymes también han recibido parte de estos ataques. En Chile, 4 de cada 10 empresas reconocen haber sido víctimas de un ataque, de un ciberataque. Hay cifras que indican que durante el 2019 en Chile hubo alrededor de 1.5 billones de intentos de ciberataque. En este sentido, los expertos en seguridad dicen que existen dos tipos de empresas, las que ya sufrieron los ataques y las que están prontas a sufrirlo. Por lo tanto, nadie eventualmente se va a escapar de algún ciberataque. Esta es una mirada global del portafolio HP Aruba en donde ClearPass forma parte de la capa definida como la plataforma de software. ClearPass de Aruba ofrece control de acceso a la red de modo seguro basado en los dispositivos y roles para IoT, BOD, dispositivos corporativos para empleados, contratistas, invitados en cualquier infraestructura ya sea cableada, inalámbrica o por VPN. Gracias a un motor de política incorporado basado en contexto, aplicaciones Radius y TACA, creación de perfiles de dispositivos, evaluación de postura, incorporación de dispositivos y opciones de acceso invitado, ClearPass se encuentra a la vanguardia a la hora de sentar la base de la seguridad en las redes de organizaciones de cualquier tamaño. Ahora, ¿qué es esto del contexto en el cual se basa el motor de ClearPass? El contexto en el que se encuentra un endpoint es un aspecto muy importante dentro de la política de seguridad de la red. ClearPass utiliza este contexto para la toma de decisiones sobre la política que debemos aplicar a dicho endpoint cuando se une a la red. Esto, ClearPass lo piensa en un modelo de tres capas. La primera es el contexto de usuarios donde podemos atención a las credenciales proporcionadas por la empresa y al inicio de sesiones en caso de los invitados. Esta capa también tiene el contexto dispositivo en donde tenemos la dirección MAC y como el endpoint solicita por ejemplo su dirección IB, el de HSB. En la segunda capa de contexto comenzamos a analizar cómo se han conectado los dispositivos a la red. ¿Está en un puerto de switch o está en la Wi-Fi o está en la VPN? Y finalmente tenemos la tercera capa de contexto donde utilizamos información como fecha, hora, ubicación, el sistema operativo, la identidad, certificado o información recopilada de terceros para permitir construir una política más sólida. Un ejemplo de utilización de contexto de terceros es el cumplimiento que deben tener por ejemplo los endpoints definidos dentro de un MDM con el cual también ClearPass obviamente puede hacer integración. ClearPass utiliza el contexto de cualquiera de estas tres capas para determinar la política que queremos aplicar finalmente a un dispositivo. lo simple de ClearPass ofrece resultados reales en el control de la red. Solo es posible reducir el riesgo cuando se tiene un real control pero un control que no impida el flujo y el dinamismo del negocio o sea que no restrinja. Normalmente los equipos de seguridad enfrentan los ataques utilizando métodos de investigación manuales que consumen mucho tiempo con procesos reactivos y de remediación retrasada que frecuentemente no son muy efectivos. Con ClearPass el objetivo es aprovechar el control de acceso granular y visibilidad en combinación con la detección de ataques automatizadas para el enfoque de una seguridad más proactivo y oportuno. Todo lo que no vemos no nos pone en riesgo por lo que todo comienza con la visibilidad. Saber qué hay en la red y qué se está conectando en este momento es primordial. ClearPass es agnóstico a la plataforma de red permitiendo esta visibilidad incluso en redes de otros vendors como se indica en la presentación. Una vez que sepas lo que hay en tu red cerrás el control al llegar al punto en el que cada dispositivo está autenticado o autorizado para la empresa. Todo de forma automática generando políticas y perfiles basados en el hardware el usuario y el medio de conexión. No tendrá dispositivos desconocidos en tu empresa y junto con ello hay un menor riesgo. Finalmente viene la respuesta. ClearPass reúne toda la seguridad protegiendo su red de adentro de seguridad utilizando APIs integramos ClearPass con los firewalls y con ello ante una amenaza esta se frustra y se aísla antes de que se convierta en un problema real manteniendo la red y el negocio seguros. ClearPass incluye una gran cantidad de características dentro de Policy Manager. Tenemos servicios de taca y radios y motor de política la herramienta básica de registro de invitados y dispositivos que funcionan sin la necesidad de dispositivos dedicados o licencia adicional. El panel de visibilidad los perfiles de planillas de creación de política y los servicios de solución de problemas facilitan la explotación de la aplicación como tal. Se incluyen los componentes de integridad con terceros las APIs y los mensajes de ciclo. Los clientes pueden utilizar las planillas de integración o crear sus propios flujos de trabajo como se indica hay más de 100 partners con los cuales ya existen integraciones con ClearPass. ClearPass permite automatizar un flujo de trabajo dando seguridad a los dispositivos que utilizan los empleados dentro de la red ya sean estos corporativos BOD invitados además de generar reglas por rol de usuario y tipo de dispositivo. ClearPass Policy Manager tiene tres módulos con aplicación adicional tiene el módulo de IES que es el módulo que permite la generación de portales cautivos para invitados actualmente este módulo de licenciamiento digamos este módulo en el nuevo modo de licenciamiento ya está incluido dentro del sistema base anteriormente era un módulo adicional que había que licenciar hoy no hoy viene dentro del sistema base de Policy Manager el módulo de IES tenemos el módulo de ONGAR que permite realizar un chequeo de postura sobre el PC que se está conectando a la red permitiendo verificar si cumple con la política definida para la conexión si es compliance con mi política y por último tenemos el módulo de onboard que es que emiten los certificados digitales a los dispositivos que se conectan a la red perfilando el hardware para una correcta clasificación y posterior control básicamente de lo que es el bringable device dependiendo del tipo y ambiente en donde se encuentra el dispositivo perfilar este podría autenticarse ya sea por un simple SNMP en caso de dispositivo muy simple y switch muy antiguo o autenticado basado en radios obteniendo un mayor control y granularidad de este y un flujo de trabajo más avanzado mediante el uso de triple A cuando le preguntamos al cliente ¿cómo está haciendo la seguridad dentro de su red? bueno en este cuadro podemos ver diferentes opciones para lograr seguridad dentro de la red desde no tener nada un puerto totalmente abierto pasando por la autenticación por Mac portales cautivos hasta llegar a lo óptimo que es tener una autenticación utilizando el protocolo 802.1 que es lo ideal vamos a pasar a hacer un sondeo una pregunta de lo que de lo que hemos visto hasta ahora le vamos a ir a a Alfonso si puede ayudar perfecto vamos a lanzar el sondeo le pedimos a la audiencia que nos acompañe respondiendo directamente a través de su pantalla la pregunta que tiene relación con ClearPart es agnóstico a la plataforma de red operando en entornos de otros vendors ahí tienen dos alternativas perfecto perfecto ya gran parte de la audiencia ha votado ok ya vamos a cerrar el sondeo y vamos a mostrar las opciones por las cuales se ha inclinado la audiencia muchas gracias por su participación ahora vamos a mostrar el resultado efectivamente ClearPart es agnóstico a la plataforma operando en entornos multipendor por ende la opción era la alternativa sí gracias Alfonso continuamos visibilidad visibilidad de todos los dispositivos conectados y que estén conectados y que se vayan a conectar ya sean alámbrico o inalámbrico de múltiples los proveedores saber qué es lo que hay en tu red es primordial el total de número de dispositivos conectados el tipo de dispositivos conectados datos macadres vendors el certificado toda esta información es fácil de mirar y de obtener a través de los diferentes dashboards que tiene disponible ClearPart es esencial identificar perfilar tomar la huella digital de todos los dispositivos que se están conectando y que están intentando conectividad ya sea a nivel cableado o inalámbrico por ejemplo no tendría sentido pedirle a alguien la identificación cuando ya está dentro de tu casa el que pedísela antes también es esencial identificar la infraestructura y los activos tenemos un inventario los cambios en la empresa siempre deben verificarse y registrarse si en una lista de activos las vulnerabilidades se introducen con mayor facilidad por lo tanto es importante conocer todo lo que está conectado en tiempo real 24-7 y sin ningún tipo de agente instalado en los dispositivos el control para asegurar que sólo solamente dispositivos autenticados o autorizados accedan a los recursos de la empresa los métodos de autenticación pueden usarse para que admitan simultáneamente diversos casos de uso también incluye la compatibilidad con autenticación multifuncional basada en horarios de inicio de sesión comprobaciones de postura otros contextos por ejemplo un usuario con un dispositivo nuevo o atributos de almacenes de múltiples identidades como Microsoft Directory o con Elda bases de datos servidores de token ¿cierto? los datos contextuales de estos dispositivos con perfiles permiten que TI defina qué dispositivo puede acceder a la red alámbrica o inalámbrica o VPN ¿cierto? los cambios de perfiles de dispositivos se usan de manera dinámica para modificar los privilegios de autorización por ejemplo si una computadora portátil window figura como una impresora las políticas de ClearPass pueden negar el acceso de forma automática veamos un pequeño ejemplo aquí se grafica la conexión de un usuario que utilizando dos dispositivos diferentes pero la misma vía de conexión ¿cierto? ClearPass Policy Manager con la ayuda de contexto diferencia fácilmente el tipo de acceso que debe utilizar a cada dispositivo ¿cierto? tenemos la persona con un laptop por otro lado la misma persona pero con un smartphone ¿no? conectándose a la misma red usa el mismo tipo de autenticación el mismo tipo de EAP usa la data y perfilamiento y propiedad de los dispositivos ¿cierto? no son necesarios SSD separados ambos están conectando los mismos SSD ¿cierto? uno funciona en la oficina y el otro funciona sobre VPN por lo tanto los privilegios de acceso van a ser diferenciados para ambos dispositivos aquí un pequeño ejemplo de las diferentes opciones de integración con terceros que cada vez suban más como les hablaba anteriormente mediante API mediante CISLO ¿cierto? hay muchos papers disponibles en los cuales ustedes pueden verificar que efectivamente hay desarrollo hay integraciones ya realizadas con muchos de estos vendors y que están en uso son real no hay que hacer mayor investigación al respecto ahora vamonos a la respuesta la respuesta a los ataques utilizando el propio ClearPass y su posible integración con una mayor seguridad de diferentes vectores de ataque un ejemplo el intercambio de información de contexto con un firewall aquí tenemos un usuario que se conecta y se autentica a la red puede ser cableado o puede ser inalámbrico ClearPass tiene la información de este usuario y dispositivo la reenvía al firewall quien finalmente recibe este contexto validando que se trata de un dispositivo autorizado dentro de la red para esto no se requiere ningún tipo de agente ahora ¿qué pasa? ante una eventual amenaza entrante a la red un usuario malicioso que es detectado por el firewall este envía a ClearPass el evento asociado a esta conexión y ClearPass automáticamente toma acciones sobre ello aislando al cliente todo esto ocurre en tiempo real ¿qué información de contexto puedo yo compartir con algunas marcas? aquí hay una pequeña matriz la cual se puede apreciar de que es bastante la información de contexto se siguen sumando más ¿cierto? de información que es posible de compartir y de integrar con otras marcas algunos están más desarrollados que otros ¿cierto? básicamente porque hay algunos que no soportan alguna cierta funcionalidad pero con Palo Alto con Checkpoint con Univer es full compatible digamos el compartir el contexto de ClearPass vamos a otra pregunta por favor si me puedes ayudar Alfonso que tienes el control de esto perfecto vamos con la pregunta número 2 ¿qué permite ClearPass? visibilidad control respuesta o todas las anteriores tiene relación con lo que acaba recientemente de mencionar Luis le pedimos a la audiencia que nos apoye nuevamente perfecto ya está están todos claritos con la respuesta vamos a presentarla efectivamente ClearPass permite visibilidad control y respuesta gracias Alfonso hablemos de los módulos adicionales o aplicaciones o módulos adicionales que tiene ClearPass hablamos que tenía ClearPass Guess que les recuerdo que el ClearPass Guess era un módulo que se licenciaba pero actualmente en el modelo actual de licenciamiento ya está incluido dentro de Policy Manager dentro del licenciamiento base básicamente el ClearPass simplifica todo el proceso de flujo de trabajo de las visitas ¿cierto? para permitir que empleados o recepcionistas creen cuentas a los invitados temporales para un acceso seguro a las redes ya sea alámbrica o inalámbrica portales personalizables aptos para dispositivos móviles ¿cierto? que vindan un proceso de inicio de sesión fácil de usar que incluye el soporte para el autorregistro la aprobación de un sponsor o de un patrocinador dentro de la empresa y la creación de credenciales masivas que necesitan todos los visitantes en un entorno empresarial ¿ya? las credenciales pueden ser enviadas por SMS por correo electrónico ¿cierto? o impresas incluso ¿cierto? o pueden ingresar directamente a través de proveedores de identidad en la nube como autenticación por redes sociales por Facebook por Twitter el soporte integrado de puntos de acceso wifi para invitados orientados al comercio con flujo de trabajo y de facturación de tarjetas de crédito y anuncio de terceros también facilita la integración a una amplia variedad de entornos ¿ya? ¿cómo ¿cómo sería esto? por ejemplo un ejemplo de autorregistro con un sponsor ¿cierto? un patrocinador dentro de una empresa que se aplica que se aplicaría dentro dentro del entorno llega el visitante nuevo ¿cierto? se recopila la información del visitante pide el acceso el patrocinador o el sponsor confirma si el invitado es realmente válido es realmente el invitado que esté esperando y finalmente se habilita la cuenta y se notifica al visitante por medio de la pantalla por mensaje de texto o correo electrónico y se le da acceso a la red ¿qué sucede con los dispositivos personales? con el denominado VOD que hoy día en realidad todos llevamos nuestros dispositivos personales a la oficina o a un entorno de oficina hoy día por este efecto digamos de pandemia estamos todos en las casas pero muchos obviamente a través de VEP están conectados a través de VPN hay diferentes medios de conexión a través de las redes corporativas y finalmente también se traduce en que nuestro dispositivo personal también muchas veces lo conectamos a la red corporativa que es otro dolor de cabeza para los encargados de seguridad ya que estos dispositivos al pertenecer al usuario son muchas las redes en donde este dispositivo eventualmente ha estado conectado son de frecuente reemplazo dinámico el reemplazo de este equipo hay una variedad de sistemas operativos inmensa pero si bien son de uso personal apoyan muchas veces la gestión y el trabajo que uno hace por lo que se debe considerar dentro de la conexión a la red corporativa con el módulo de Onboard de ClearPass tendremos una mejor gestión de los dispositivos de IOD para esto se utiliza Onboard ClearPass Onboard finalmente ¿qué hace? ofrecer el aprovisionamiento automatizado de cualquier dispositivo ya sea Windows Mac iOS Android ¿cierto? Ubuntu incluso mediante un portal autoguiado y orientado al usuario los detalles de la red los ajustes de seguridad los certificados de identidad del dispositivo único se configuran automáticamente en los dispositivos autorizados los servicios de identidad en la nube como son Azure Active Directory Google Switch y Octa también pueden aprovecharse como proveedores de identidad junto con el módulo de Onboard para la inscripción de certificados de forma segura y así poder tener una conexión corporativa utilizando mi dispositivo integración con MDM MM ¿cierto? obviamente agregan seguridad ahora ¿qué pasa con ClearPass On Guard que es el otro módulo On Guard entrega evaluaciones de postura de los puntos terminales a través de la conexión inalámbrica o inalámbrica y de VPN las capacidades de comprobación del estado de On Guard garantizan la conformidad de los puntos terminales con la política de seguridad básicamente saber si los PC cumplen con mi política de seguridad antes de que se conecten a la red On Guard ofrece diversas opciones de implementación que incluyen la configuración sin agente o sea no hay un agente que se instale sobre el PC para que se haga este cheque de postura hay otra que también tenemos la opción basada en un agente que se instala y la otra es un agente soluble algo que se ejecuta solamente al momento de girar el cheque de postura y luego se elimina ese agente esto quiere decir que no requiere instalar ningún ejecutable previamente para que los equipos hagan este cheque de postura el cheque de postura me permite garantizar que los laptops o PC sean 100% compliance como les indiqué con la política de actualización de software y aplicaciones antes de permitirle la conexión al acceso a la red que tengan la versión de sitio operativo correcta sus últimos parches instalados la última actualización de antivirus el último firmware por alguna aplicación específica lo que defina el compliance o la política de la compañía un ejemplo simple acceso a la red un usuario ya sea inolámbico cableado llega a la petición a ClearPass detecta que el dispositivo no está conforme o sea no es compliance con la política bloquea el acceso a los recursos de la red y lo envía automáticamente a una página o lo redirecciona a una página de remediación del dispositivo en donde se le dan las opciones para que haga sus actualizaciones una vez que hizo sus actualizaciones ClearPass le da acceso a la red sin ningún inconveniente vamos a hacer el último sondeo vamos a ver la última pregunta ¿qué módulo opcional de ClearPass permite una mejor gestión de lo que es VOD? ¿el módulo Full Device el módulo Yes el módulo OnBoard o el módulo OnGuard? la audiencia ya está participando vamos a compartir las respuestas efectivamente tal como lo mencionó la audiencia en la respuesta el módulo OnBoard es el que permite una mejor gestión de lo que es VOD recordemos que OnGuard realiza un chequeo de postura de los dispositivos que lo acaba de mencionar recientemente Luis pero OnBoard es el módulo específico para realizar una mejor gestión de lo que es VOD perfecto gracias Alfonso la reportería la reportería de ClearPass súper importante es un aplicativo que tiene mucha información que maneja mucha información de todos los dispositivos por lo tanto tener reportes de esto es muy importante y tenerlo de una forma clara y rápida hay reportes utilizando la herramienta de Insight incluida en ClearPass que permite una gran variedad de reportes muchos de ellos ya vienen predefinidos obviamente también se pueden generar y se puede customizar su propio reporte se pueden importar se pueden exportar se pueden enviar por correo electrónico ¿cierto? y hay una hay un sinnúmero también de posibilidad de poder customizar el dashboard que permite la mejor visualización digamos en forma online de todo lo que es esta data que está dentro de ClearPass el licenciamiento ¿cómo es el licenciamiento de esto de ClearPass? bueno el appliance en donde se instala ClearPass puede ser físico o puede ser virtual ¿ya? donde el licenciamiento está disponible en modo perpetuo ¿ya? para la máquina ya sea física o virtual ClearPass en su versión de Access ¿cierto? que es el módulo base está disponible licenciado bajo suscripción o perpetuo ¿ya? este dimensionamiento es según la cantidad de dispositivos que se manejan que se conecten simultáneamente a la red ¿ya? la cantidad de licencias Access es en función de la cantidad de dispositivos conectados simultáneos a la red y es el que me abre estas posibilidades de tener la autenticación 8001X ¿cierto? el TACAX la HAPI el perfilamiento de dispositivos finales y como les indicaba esto es por suscripción o perpetuo ¿ya? y sobre el módulo de Access es posible instalar ah y este módulo de Access hoy ya incluye el módulo de GUESS y sobre este módulo de Access se puede instalar el módulo de OnGuard y también se puede instalar el módulo de OnBoard cuyo licenciamiento también es por suscripción o de manera perpetua bueno también hay una licencia denominada Entry ¿ya? que básicamente ClearPass lo que se hizo con ClearPass es que había muchos muchos clientes que no necesitaban una licencia Access Full con muchas no necesitaban por ejemplo TACA ¿cierto? por lo tanto lo único que necesitaban era 802.9x y la autenticación por Mac entonces la licencia de Access le quedaba muy grande para lo que querían hacer por lo tanto lo que hizo Aruba fue que generó un tipo de licencia que es una licencia Entry que solo permite 802.9x ¿cierto? autenticación por Mac para lo que es registro de autenticación de dispositivos y de modalidad perpetua y sobre esta licencia Entry no es posible instalar OnGuard y solo es posible instalar el módulo de OnBoard ¿ya? ahora si eventualmente el cliente después de instalar esta licencia Entry se da cuenta de que efectivamente necesita y requiere ampliar y requiere incluir por ejemplo TACA ¿cierto? y lo que es de Radius si es posible hacerle un upgrade a esta licencia Entry para que pase al módulo access normal y ahí podría instalar tanto OnBoard como OnGuard Finalmente algunas reflexiones de ¿por qué Finalmente ¿por qué ClearPass? básicamente integración varios proveedores integración con terceros la experiencia del usuario sobre una rápida conexión con ClearPass la escalabilidad la ventaja de los costos el que sea agnóstico el que no dependa de 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 la infraestructura de red ¿cierto? del vendor todo esto todo esto construido toda esta política basada en roles ¿ya? y que básicamente genera y entrega un sinnúmero de herramientas para que además los gestores los 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 encargados de las diferentes áreas de ciberseguridad les haga mucho más fácil el trabajo y la gestión dentro de de las redes ¿no? pero estamos vamos a pasar entonces a la evaluación mediante Cajut le pido la ayuda a Nelson si ¿me escuchan Nelson? ¿está por ahí? hola voy a compartir aquí ¿podrías explicar un poco Nelson de cómo es la base de la dinámica? si vamos a hacer un quiz usando la plataforma Cajut donde vamos a ayudarlo a que se beneficien de un voucher para tener la certificación de ventas Aruba y todo lo que habían o lo que han estado aprendiendo los conocimientos que se les ha impartido lo ha hecho Luis a través de esta presentación les va a servir para responder estas preguntas aquí aquí quería mostrarles unas promociones que están vigentes y ya les voy a mostrar la plataforma Cajut los animo a que todos puedan usarlo ya sea desde su celular vamos a poner en el chat el acceso al Cajut por si acaso por favor levanten la mano si ya están ubicados en la aplicación si están familiarizados bien vamos a darle un tiempo provincial para que todos puedan ingresar al juego y ahí partimos tenemos ahorita unos 27 asistentes los 21 están en línea y vamos a darle un tiempo prudente por favor anímense para que participen puedan jugar y ganar tenemos 8 9 vamos casi el 50% de los asistentes los animamos a que participen tenemos 20 ¿cierto? sí sí ¿alguno tiene dificultades para entrar en la plataforma en Cajut? puede inscribirnos por el chat y lo ayudamos Nelson Jorge Araos tiene un inconveniente en las preguntas dice que le indica que debe pedir autorización al creedor porque es una sesión privada le reenvía nuevamente el link para ver si se puede conectar y que no avise Jorge por favor entra en el segundo enlace que colocamos Cajut punto it ahí entró Jorge ahí entró Jorge sí súper gracias Jorge creo que hay varias preguntas de otras personas bien entonces vamos a partir 11 11 esperamos a ver si suma alguien más acabo de sumar un número 11 12 vamos vamos subiendo vamos ya permanez ok start primera pregunta ¿qué tipo de dispositivos son soportados por ClearPass? a ver solo lactose celulares y tablets solo dispositivos hairless ellos ya estamos siguiendo perfecto muy bien todos más del 90% va a Romina la primera segunda ¿cuál es el método más seguro para asegurar dispositivos por cable? autenticación más portal cautivo 802.1x o port security recuerden lo que les comentó Luis a lo largo de la capacitación bien ahí hay que reforzar un poco ese tema 802.1x un protocolo y pasó Gustavo a la primera hora tercera ¿cuáles son los módulos que tiene ClearPass? bien excelente prestarme la atención siguiente aquí se mantiene Gustavo bien Gustavo ¿cómo se licencia ClearPass Policy Managers? a ver por cantidad de computadoras de la empresa es una licencia infinita que dicen cantidad promedio entre usuarios de la ley dispositivos o por cantidad de dispositivos simultáneos conectados a la red ¿cuál? bien muy bien se mantiene Gustavo excelente Gustavo quinta ClearPass es compatible con cualquier infraestructura y necesidad del cliente muy bien si es compatible con cualquier infraestructura y va la vida secándose ClearPass permite visibilidad respuesta control todas las anteriores ¿quién da más? veamos como no fue excelente mantiene estrecha la distancia ¿qué módulo opcional de ClearPass permite una mejor gestión ¿cuál será este módulo? full device on board yes on board muy bien ok y vamos por último vamos a ver aplíquense esta es la decisiva vamos a ver qué dice nuestra audiencia oh vamos siempre lo vamos a hacer mejor y por eso es importantísimo para nosotros que nos ayuden llenando las encuestas porque queremos hacerlo cada vez mejor muchas gracias entonces el ganador Romina no tercero Romina segundo Gustavo es el ganador el ganador es David David Felicitaciones ya sabemos que David va a ser el próximo que va a sacar su certificación de ClearPass estamos hablando de esto el certificado de ventas de productos y soluciones Aruba que implica presentar el examen HP2 venta de productos y soluciones Aruba y nuestro team le va a colaborar y ya tiene que hacer este registro en Persons View y Ingram Micro va a poner el voucher perfecto muchas gracias Nelson y felicitaciones entonces a David les podemos dar unos minutos para que puedan aprovechar si tienen alguna pregunta algo que quieran que nuestros miembros del panel les puedan colaborar con las respuestas siéntanse libres de hacerlo y vamos a darlo solo un par de minutos y ahí finalizamos la sesión de YouRite IT de seguridad con ClearPass y van a quedar siempre bienvenidos para las próximas sesiones que les vamos a estar enviando sus invitaciones respectivamente gracias Sí, parece que no hay consulta. Damos las gracias entonces por tu participación y les recordamos ir completando al finalizar y cerrar este webinar la encuesta. Y muchas gracias nuevamente, que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, cuídense mucho por favor. Gracias.